... Dale, suéltalo, suéltalo... ...y déjalo caer, déjalo caer... ...dejalo caer, déjalo caer, no frases, no frases... ...déjalo caer ahí... ...mira, títico... ...al contrario, mira... ...déjalo, déjalo... ...no, no... ...no, no, no... ...vas a subir por aquí, no están allí... ...por aquí, ¿vale? ...dale atrás, vete allá... ...al paz, pásate, subí a...